Oración de ofrecimiento de vida Mi amable Jesús, delante de las personas de la Santísima Trinidad, delante de nuestra Madre del Cielo y toda la Corte Celestial, ofrezco según las intenciones de tu corazón eucarístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima, toda mi vida, todas mis santas misas, comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimientos, uniéndonos a los méritos de tu Santísima Sangre y tu muerte de cruz, para adorar a la gloriosa Santísima Trinidad, para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia, por nuestros sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin del mundo. Recibe Jesús mío mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar en él fielmente hasta el fin de mi vida. Amén. Cinco promesas de la Santísima Virgen para los que hacen el ofrecimiento de vida. Sus nombres estarán inscritos en el corazón de Jesús ardiente de amor y en el corazón inmaculado de la Virgen María. Por su ofrecimiento de vida, unido a los méritos de Jesús, salvarán a muchas almas de la condenación. El mérito de sus sacrificios beneficiará a las almas hasta el fin del mundo. Nadie de entre los miembros de su familia se condenará, aunque por las apariencias externas así parezca, porque antes de que el alma abandone el cuerpo, recibirá en lo profundo de su alma la gracia del perfecto arrepentimiento. En el día de su ofrecimiento, los miembros de su familia que estuvieran en el purgatorio saldrán de ahí. En la hora de su muerte estaré a su lado y llevaré sus almas sin pasar por el purgatorio a la presencia de la gloriosa Santísima Trinidad, donde en la casa hecha por el Señor se alegrarán eternamente junto conmigo.